Sí, ya venimos al parte 4 ¿Quieres seguir parte... parte 2 del capítulo 2? Ajá, sí Ok, ya Ok, ya Ok, ya Oigan Sí, viejo Oigan, esperen Espero que estemos capilar y kissimisi ¿Y si ustedes saben algo? También tengo una pelucha de kissimisi Sí Tenemos casi todos Casi Ya lo verán en los shows Sí Que tenemos casi todos los peluches De Poppy Playtime A ver, ¿qué nos falta acá? Ah, sí, es cierto, ya tengo esto Ajá ¿Y ahora? Hay que activar ese botón Yo me pongo Véngate Ándale, ya Yo pensaba que luego era... Bueno, ya que Pero ese no es la parte donde ¿Estaremos de inmediato con Mommy Longlegs? ¿Qué? ¿En serio? No lo sé, pero es que parece el camino Ah, no, no es Ajá O sea que le tendría que picar otra vez aquí No Qué chafa Espero que no tengamos que picarla ahí Porque así no me voy a enojar bastante Y no me dejes que también ahí Oye, creo que... ¿Qué es esto? ¿Una escalera? No Es que no sé... No sé las palabras Ajá ¿Para qué sirve? Pues... No sé Oigan Paren ¿El protector solar es inflamable o no? Sí Sí es desguagable Ah ¿En serio? Sí Ah, entonces no se pongan para... Oigan Ok, listo Pasamos sin tener que hacer nada Guacajuguis El siguiente es guacajuguis Espero que no tampoco... A ver Me encanta guacajuguis Pero espero que no me lo pongan, por favor Sí, amamos a los guacajuguis Porque tenemos un montón de peluches de esos Porque tenemos guacajuguis Sí Muchos guacajuguis Muchos ¿Escucharon? Muchos Muchos Ah, bueno, ya está complicatado Qué fácil No sé Ok, ese va a ser el... Sin duda, este va a ser el video más corto De los capítulos que vamos a recordar De todo este juego No Va a ser el capítulo 1 ¿Tú crees? Porque el otro duró 12 minutos ¿Qué qué tiene? Ah, no pasa nada Ay, tan rápido llegamos aquí ¿Dónde está Kisimisi? Sí, ¿dónde está Kisimisi? Kisimisi, Kisimisi Eh, pero Yo necesitaba la mano verde ¿Pero ya no necesitas la mano verde? Ah, mira, qué fácil Ente ¡Ente! Ah, mira, se viene solo Perfecto No manches No era para tanto igual Te pudiste agachar ahí normalmente Sí, pero en este juego No se puede agachar ¿Por qué? Se le agatan No saben meditar Se le da la gata Se le da la gana Se le da la gata ¿Cómo se te va a hacer esas escaleras de nuevo? Que están complicadas de subir Verdad Están demasiado complicadas Por favor, que te agugapilan Me voy a enojar bastante Si no está bugapilar No, no va a estar No puedo mostrar Kisimisi No apareció Kisimisi Y ahí debería de aparecer Pues no, aparte debería estar lo que hicieron Pero no, no, no A ellos les da la gana ¿A ellos les da la gana y quieren que lo pasemos demasiado rápido? No manches A ver, bugapilar 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 ¿Aquí es donde vino? ¿Dónde? Ah, sí Este es estatus Estatus Por favor, bugapilar Bugapilar Bugapolor Bugapolor No, por favor Por favor, por favor Bugapilar Bugapilar Aparece por favor Por favor, al menos a bugapilar No 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 Quería ver a bugapilar ¿Cómo gané? Energía offline Energía offline A ver, ¿qué pasa si le picamos al botón de la puerta? No se puede Sí, sí, entonces necesitamos el martillo ¿Pero por qué veo un martillo? ¿Cómo voy a crear un simple martillo? Solamente para pasarme el juego Y no saben hacer un juego Que esté... ¡Bueno! ¿En serio? A ver Ok, pensé que íbamos a regresarnos o algo así Sí, ya también Por el martillo Que maldito miedo Ah, aquí estaba nomás la energía Y no va a ser bugapilar ¿En serio? ¡Ay! Son unos monstruos Unos monstruos La verdad son unos monstruos ¿Y por qué? Si Acabo de voltear Y se regresa esta cosa ¿Pero por qué? Ya, quítate Ok Quítate 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 Sativo No, se lo voy a decir No lo digas Voy a cuidar Nuestra espada de labras Creo que en este juego Solamente quisieron hacer Hasta terminar Esta parte Porque no se puede abrir No manches Así que Hay que terminar el video Lo sentimos Y no Lo sentimos Y no es lo mismo Que el capítulo 1 Pero bueno Luego lo intentaremos Con el capítulo 3 Y a ver Y a ver si al menos Este está completo Sí Bueno, adiós